¿Qué es la oposición venezolana? La oposición que lamentablemente tienen los venezolanos y que es la que le ha impedido o nos ha impedido justamente desplazar al régimen de Nicolás Maduro es aquella que donde prevalece la hegemonía grupal o mesiánica de algunos de los líderes nacionales venezolanos o en su defecto el derecho de admisión que se reservan estos grupos hegemónicos. E incluso su derecho a veto. Por eso hemos horizontalizado en nuestra narrativa y en nuestro discurso a toda la oposición sin vetos, sin derechos hegemónicos y sin reservas de derecho de admisión. Para poder igualarnos en el debate, en la discusión y reagruparnos toda la fragmentación que se tenga en un solo objetivo y en un solo propósito. Es ingenuo. No. Aquellos que evidentemente no están dispuestos a alinearse en ese sentido y en esa dirección seguramente tendrán intereses distintos a los de desalojar a Nicolás Maduro del poder. Y eso marcaría eventualmente la diferencia.